7 de septiembre de 1914. Los taxis transitaron toda la noche. Ana sentía orgullo de ayudar a los soldados a llegar al frente. Cuando Ana llegó a su destino, descubrió la terrible verdad con sus propios ojos. Hola a todos, soy John PJC y esto es Valiant Hair. Y estamos aquí de nuevo, como no. Y tengo que decir que hace ya un tiempo que no juego, pero recuerdo la historia bastante bien. Ana, recordad que está buscando a su padre, el cual es un científico que está ayudando al malo este de Hitler. La verdad no sé muy bien quién era, pero vamos, al malo que estamos persiguiendo y demás, que no es Hitler, creo que es un ayudante o algo así. O una especie de coronel o algo así, pues lo estamos buscando. Aquí hay heridos, ojo, mira, mira, mira. No me acuerdo, uy, le estoy pegando el herido. Vale, con la A se agarra, genial. Y aquí a lo mejor me dice información. Ah no, botiquines. Toma. Oh, qué guay. Es verdad, no me acordaba. B. Se ha curado, ¿no? Oh, y ahora la pierna. Flipas. Qué guay, ¿no? B. Además está muy bien porque te sitúa a la B donde debería estar. Así no tienes que mirar. Imaginaos que vosotros no jugáis en Xbox como yo. A mí me pasa eso. Que no suelo jugar con el... Bueno, suelo jugar, pero no me sé los botones, ¿vale? De la Xbox. Entonces eso está muy bien porque te lo marca, ¿no? El de abajo, el A. El de la derecha, el de B, etc. Movida por la compasión, Ana se entregó en cuerpo y alma a curar a los heridos y a los enfermos. Cada vida salvada era otra pequeña victoria sobre la guerra. No obstante, el conflicto se intensificó. Madre mía, siete meses. Eso es un sufrimiento en realidad, ¿eh? Al menos los primeros meses debería ser así, ¿no? Porque todo es muy cruel, muy sangriento. La verdad es que... Vamos a ir para atrás por si acaso, no sé. ¡Oh! Fijaos, si es que lo sabía yo. En fin, ya no hemos perdido dos... Una falda y unos calcetines, ¿puede ser? No tengo ni idea. Hola, compañero. ¿Necesitas ayuda? No, los que necesitas son esos de allí. ¡Oh! ¡Socorro! 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 Mira, uno ahí que está desanimado, otro... Bueno, uno que está encerrado. Luego, otro que está desanimado y luego otro que... ¿Qué qué? El otro no me acuerdo. Ah, el otro que estaba enfermo, ¿no? Próxima pista en... En un minuto cincuenta. Sí, pero no sé si me va a hacer falta una pista. La verdad. ¡Oh! Aquí necesita como beber, ¿no? El nota este. Mira, ¿qué tiene? Ah, que se le acaba el agua. Genial. ¿Y esto qué es? ¿Una piedra? ¿Esto qué es? ¿Uno de los bolos, no? Parece. Vale, vamos a seguir para Dante a ver qué hay por aquí. ¿Puedo ir bajando? Genial. Aquí hay un muerto. Muy bien. Muy, muy curioso el dato. Necesita agua el de allí. Y aquí no puedo pasar por aquí. Vale. Aquí debería haber algo. Lo que pasa es que no... No encuentro nada, la verdad. Vamos a ver si por la parte izquierda... Ahí está, una nota. Aquí está, fíjate. Una nota, vale. Genial. Bien. Habéis visto que en verdad encuentro, ¿no? Si me lo propongo. ¡Uh! Madre mía, cómo ha subido de rápido. Me da miedo seguir avanzando. A ver, necesitamos agua, pero yo... A ver, voy a seguir avanzando un poquito más. Vale, creo que... Que no es por aquí el camino. ¡Hola, señor! Este necesita una estaca, ¿no? Como estas de aquí, ¿no? Una estaca, madera. ¿Una estaca se llama? La verdad es que no lo sé. Otro pide que vendas para el brazo. ¿Este qué hago? A ver, a ver. Dejadme de agobiar que es que os meto un guantazo que os mato, ¿eh? Vamos a ver. Este es una sierra para cortarle... Pues lo que viene siendo una pierna, seguramente, ¿no? Vale, aquí podemos investigar a ver qué hay. ¡Hola! Una sierra. Genial. ¡Oh! Ah, vale. Bueno, se intercambia, ¿vale? Me da igual. Ahora mismo le cortamos la pierna. O lo que sea. Toma. Bueno, anestesia no. Cloroformo, ¿no? Supongo. B, B. Esto es lo que os digo, ¿no? La A, pues, está abajo. Entonces no tengo ningún problema de mirar el mando. Que al principio lo estaba mirando. ¿Lo ve? La X. O sea, si me dicen la X, a lo mejor fallaba y todo. Fijaos, madre mía. La X de cerrar, ¿no? ¿Cómo? Esto es nuevo. La I todavía no la hemos usado, ¿eh? Supongo que la usaremos. Ahora a lo mejor... Creo que he fallado. No tengo ni idea si he fallado o no. Pero bueno. No, a lo mejor no la usamos ahora. Más adelante. Mira. Gracias por cortarme la pierna. Bueno, no sé. Es que no estaba fijándome en los detalles. Pero no sé qué le ha cortado. No creo que haya sido la barba. Vale, a ver qué tenemos aquí. ¡Hombre! Unos calcetines. Ah, pues ya tenemos lo del... Entonces me falta un maldito objeto. Oh, aquí en lo del agua. Genial. Cae gotas solamente. Pero, eh. Algo es algo. A ver, aquí qué tenemos. Hola. Uh, increíble. Nada. O un fantasma a lo mejor. Vale. Vamos a pillar agua. Y poco a poco, pues, se va llenando. A ver. ¿Puedo hacer algo? No, no, no. Ostras. ¿En serio hay que dejarlo ahí un buen tiempo? ¿Puedo pegarle para que vaya más rápido? Vale. Supongo que habrá que darle a la... ¿Cómo se llama? Al cablecito ese, en plan cisterna. ¿Por qué? Si no, no me lo explico, la verdad. Así que venga, salgamos usted aquí. Y supongo que por aquí podremos ir. La pregunta... Ah, amigo. ¿Por aquí se puede ir? Ya me extrañaba a mí al principio. Vale. Y por aquí entonces tiene que estar el otro objeto. Oh, necesito un hacha. O la sierra. Simplemente. Vale. Vale. Uh, sí señor. Una ducha. Vale, aquí hemos conseguido una muleta. Por aquí había... Aquí está. ¿Cómo? Ah, vale. Alguien que... Que se está quejando y necesita una muleta, ¿no? Porque otra cosa no... ¿Lo ven? Los chillidos. Porque aquí no hay nada. O sea, no puedo excavar ni nada. Estaría bien una puerta por aquí, pero bueno, eh. No pasa nada, vale. Vamos a ir poco a poco. Mira, este es el que necesita la muleta. Te jodes de momento, lo siento. Pero es la verdad. Así que nada, vamos primero a por el agua. Luego vamos a ir a por la sierra para cortar el árbol. Y ya luego iremos viendo, ¿no? De momento es bastante sencillito. De momento, fíjate, este es el que estaba sediento. Toma agua. Ahí. Hasta luego. ¿Me das algo de recompensa? No sé. A lo mejor vendas. Mira. Y se levanta. Pues nada. Hasta más ver. Venga. Pillamos la sierra para cortar el árbol. Y ahí supongo que habrá algún... Algo. No sé. La muleta o vendas o algo. La verdad es que las vendas... A lo mejor las vendas ya las tengo de por sí, ¿no? Puede ser. En fin. Vamos a ver si cortamos esto. Correcto. ¡Wow! Una bufanda. Esto es lo del... Ah, no. Esta bufanda. Ah, son vendas, ¿no? No. No tengo ni idea. ¿Esto qué es? Vale, la nota. Genial. ¡Wow! He completado... Ah, no. Me falta algo por completar. Bueno. Entonces no puedo llevar más nada, ¿no? La sierra la puedo llevar. Pero bueno, la sierra ya no nos hace falta. Por lo tanto, no está igual. Bien. A este señor obviamente no le podemos dar nada. Pero al de la derecha, que pide como vendas. Espero que sí. La verdad es que la bufanda esta no sé muy bien para qué. No lo sé. O sea, será como venda, ¿no? Servirá como venda, supongo. Yo creo que sí. En plan para escayolar o algo. Tú, compañero, ¿qué haces? Ah, es verdad. Lo de la estaca, ¿no? Este está muerto. Bueno, genial. Ojo. Ojo a lo que digo. ¡Hola! Venga, toma. ¿Qué hace? ¡Oh! Otra vez esto. X. Muy bien. ¿Lo ve? Aquí me dicen X. Yo a lo mejor le doy a la A. ¿Lo veis? Pero eso está genial. Venga. Ahora la A. Genial. Y la B. ¿Lo veis? Es que está un detalle genial. ¿Lo veis? Estos son los detalles buenos. Son detallitos. Detallitos que dice, bueno, si no estuviese tampoco pasa nada, ¿no? Si estuviesen en línea, por ejemplo, ¿no? No pasaría nada. Pero, eh, se agradece muchísimo. Dan una mejor jugabilidad al juego y a todo. O sea, se disfruta mucho más, no te frustras, etc. Vale, este está vivo. ¿Me das algo, compañero? No sé, una muleta a lo mejor. No me dan nada, ¿no? Yo le voy a dar un caté. Toma. Mira, aquí tenemos la estaca. Genial. Ostras, ¿en serio tenemos que llevarla hasta allí? Madre mía, ¿no? Que locurón. Vale, y aquí tenemos lo último. ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Una tostada con palillos? No, no entender. A ver. Vale, hay que mantener pulsado. Venga. Aquí parezco yo, Jesucristo. Madre mía. En fin. Venga, venga, venga. Vamos. Todavía no sé de dónde consigo la muleta, que es lo último que me falta. Pero bueno, venga, compañero. Oh, genial. Y aquí tenemos una pala, la cual nos va a dejar cavar en una zona que creo que es donde está la muleta. Aunque la verdad no tiene mucho sentido que esté ahí, en realidad, ¿no? No tiene... O sea, no tiene el por qué, ¿no? Pero no sé por qué me dio la sensación de que estaba aquí. Aquí. No, no puede interactuar ni nada. O sea, vale, aquí no está, lógicamente, claro. Que no tenía sentido. Oh, vale, he pillado nada. Fuera de aquí. Vale, aquí ya no tenemos que hacer nada. Y aquí no tengo ni idea. A ver. Este ya no habla. Vale, sí, que en esta ancura, por allí a la derecha, ¿no? Genial. Pero la pala tiene que ser para escarbar. Segura. Bueno, seguramente tampoco. A lo mejor debajo del puente. No tengo ni idea, en serio. Aquí la muleta. O sea, ¿qué me va a encontrar? ¿Una muleta en... Debajo de la tierra? ¿Aquí, por ejemplo, puedo? No, no. Vale, y a ver aquí debajo del puente. Que creo que no, la verdad. Bueno, pues supongo, supongo... Que la pala será para alguien, ¿no? Para otra persona, digo yo. A ver, sube. Ahí está. Madre mía, cómo sube, ¿eh? Qué crack. Pues la verdad... No, no tengo ni idea. En fin. Vámonos para allá. A ver si encontramos el objetivo. Ahí pone un libro. A lo mejor es ayuda. No, no quiero ayuda. Por aquí no puedo ir. Y aquí a lo mejor... No, no, no. No tengo ni idea, ¿eh? A ver, la pala tiene que estar para excavar. Eso está claro, ¿no? Vale, me dan lo del libro. Pero es que no quiero verlo todavía. Quiero agotar. Vale, aquí no vamos a excavar. O sea, estos tantos muertos. A lo mejor estoy ciego y vosotros habéis visto lo que viene siendo la muleta. Pero yo no lo veo. O no la veo. Vámonos para acá. A ver si por aquí hay algo que me he dejado, ¿no? ¿Tú, señor? Nada. Y por aquí... La próxima vez que me salga el libro lo voy a leer, ¿eh? Aviso. Pero me da coraje. ¡Ah, la pala! Vale, es lógico que la pala... Pero vamos a ver. Dentro de lo que cabe... Eh, no entiendo. No entiendo. O sea, ¿por qué la pala, tío? ¿Qué pasa? ¿La pala era tan larga que sirve como bastón? O sea, como muleta. No sé, llámame loco. Pero yo la veo demasiado corta. O sea, no sé. En fin, da igual. No, no pasa nada. ¡Ojo! ¡Ojo! Espérate que he visto aquí una cosa interesante. Ah, no. Uy, qué lástima. Qué lástima. Que no interactúa con el agua. Pero bueno. ¡Oh! Aquí hay un señor. Este antes no estaba. Vente para acá, compañero. ¡Uh! Este lo conocemos, ¿no? Me suena. Toma. Inyección. ¡Uh! Aquí a lo mejor tenemos que utilizar la Y, ¿eh? Ya por fin. ¿Lo ves? Ya sabía yo. Ya sabía yo que la íbamos a tener que usar en algún momento. Aquí Y y luego B a lo mejor. O A. No creo que sea X de nuevo. ¡Pam! ¿Lo veis? Va en plan... Lo estoy pillando. Estoy pillando la dinámica. Y ahora B. Y luego A. A ver. Es que... Es que... Ah, pues no. X. O. Y B. Intercambiamos. Guay, 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 guay. Me gusta, me gusta, me gusta. Y. ¡Uh! Esta era la más compleja. Gracias, señorita. Pues de nada, hombre. De nada. A ver qué pasa ahora. Los oficiales franceses hablaban de Bélgica. El ejército alemán se disponía a probar un arma nueva cerca de Ypres. La ciudad de Ana. Pues sí. ¡Papá! Hay que pararlos. Ana partió para alertar a su padre del inminente peligro. A las afueras de la ciudad, los aullidos de las sirenas recibieron a Ana. ¿A su padre? Ah, entonces ya lo que está buscando es a su abuelo, ¿no? Fijaos. Ya estaba aquí. ¡Wow! Y yo que soy más bajita me debería afectar más. Pero bueno. Aquí tenemos... A ver, si vamos a la derecha creo que muero. No. No tengo ni idea. Hay que ir a la derecha a buscar a nuestro papa, ¿no? Bueno, no tengo ni idea, la verdad. En fin. Vamos a ir a la izquierda antes de nada para saber que no es por ahí. Correcto. Vale, aquí la gente se está yendo. Chaval niño ese. Parece... Tiene una cara enfermo. Madre mía, en fin. Oh, hola señor. ¿Qué haces aquí? Pero vete. Pero vete. En fin. Un momentito. Ea, pues ya he vuelto. Ya estoy aquí. Una cosita que tengo que deciros es los hechos históricos. Que no lo estaba leyendo. La ciudad belga. Bueno, esto ya lo sabemos. Y esto es lo nuevo. Tecnología. Fijaos como va avanzando todo y también va avanzando la historia y demás. La verdad es que... Uy, escucha ahí un... Madre mía, el techo parece que se me va a caer. Es que no lo habré escuchado seguramente. Pero es que vamos, escucha como una especie de martillo o algo. En fin. Soy tonto. Tecnología. Aprovechándolo... Vale. Ya lo habréis leído seguramente con las estupideces que habré soltado. Pista. Esto que... No hay pista. Uy, chaval. Menos mal. Diarios. Bueno, tenemos diarios nuevos de Ana. Hoy ha sido el día... Vale. Este es el último diario. Vamos a elegir la primero. Ah, vale. Se dice así. Vale. Genial. 1 de agosto. Y lo cierro. Bah. Así soy yo. Vale. El 3 de... Es que... ¿Cómo? Ah, vale. LB. Amigo. Vale. Es que si le das a X también va. En fin. Da igual. Rayadas mías. Esto lo leímos anteriormente. O lo leíste. Y supuestamente esto también. Y ahora esto es nuevo. O estas dos también son nuevas de hace un momento. En fin. No me entretengo más. Y sigamos. Sí, señor. Tenemos aquí un árbol. Un caza árbol. Aquí tiene unos tablones para subir. Está guay. Está... Oh, una niña llorando. Socorro. Socorro. Arriba. Será la madre. Seguramente. Bueno. Como se haya caído desde la ventana. Que no creo. Porque está cerrada. Simplemente pues se habrá perdido. Y la madre supongo que estará en una especie de incendio. O de... O socorro. Porque estarán bombardeando. Lo que sea, ¿no? Así que... A ver. ¿Podemos hacer que nos siga? No, ¿no? Tenemos que entonces salvar a la madre. A lo mejor necesitaremos algún objeto. Fijaos el... El misil ese. Y cuidado aquí. Porque la madre, claro. La madre no puede bajar por aquí. ¿Qué cojones? ¿Me tarda mucho? No, no. Espero yo que no. La verdad. Vale. Tendremos que ir al árbol y entrar por la ventana. Bastante curioso. Pero antes de eso. Voy a... Voy a ponerme aquí a investigar. A ver que hay. Una rueda, ¿vale? Nada. De un carro destrozado. Y... Pues nada. Nos subimos en el árbol. Que lleva... Bueno, aquí los ladrones pueden robar perfectamente. La verdad. Venga. Que yo sola no creo que pueda moverla. Así que venga. B. Muy bien. Y. Y. Y ya está. Y ya. Muy bien. La verdad es que los minijuegos de estos están bastante bien. Están curiosetes. Y la niña llorando abajo. Madre mía con el lloro. Venga. Ahora bebe un poquito de agua. Aunque ni siquiera lo tiene cerca de la boca. Pero bueno. Está. Está graciosete. En fin. Ahí está. Y ahí está. Me he sabido la secuencia completa antes de verla, ¿eh? Ojo al dato. Vale. Bebe por aquí. Ah, vale. Oh, tenemos. Ah, va. Oh, vale. Que por aquí se puede ir también. Ah, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay una cosa que me raya un poco. O sea. Esta puerta estaba abierta. Yo creo que estaba cerrada. Pero no he probado a intentar abrirla. Supongo que se abriría desde dentro, ¿no? O sea, desde fuera. Yo qué sé. Yo me entiendo. En fin. Da igual. A ver. Ya tienes a tu madre ahí. Hasta luego, chiquilla. Huir. Huir lejos de aquí. Venga. Que el gas todavía está en funcionamiento. No sé si podríamos haber, no sé, tapado la... ¿Cómo se llama? El misil ese de gas. No lo sé, la verdad. Pero bueno. Aquí tenemos a un señor y tenemos una cerradura. Hola. Uh, no podemos pasar por gas. Cuidadito aquí. O sea, supongo que hasta aquí puedo pasar, ¿no? Aquí tenemos las llaves que vamos a necesitar para abrir esta puerta de catedral. Supongo. Creo que es una catedral. No lo sé. En fin. Parece, ¿no? Tiene... Guau. Que se tiene pinta. Esto me recuerda a This World of Mine. Que, por cierto, hemos terminado ya la temporada. Pero... Pero... Habrá una segunda temporada. A ver, ahí que haya... Se haya... ¡Eh! Vale. Supongo que tendremos que destruir esto. Nos caeremos o algo. No podemos saltar. Chaval, qué mal farió. A ver. Esto se puede abrir. Y tenemos aquí... ¿Cómo se llama? Ah, no sale el nombre. No me sale el nombre. Aquí tenemos un señor y aquí no tenemos más nada. Vale. Aquí deberíamos... ¿Qué cojones hago? ¿Qué cojones hago? No tengo ni idea ahora mismo, ¿eh? Vale. Aquí tenemos otra puerta. Vale. Esta es la puerta. Es el soy toto. Vale. Esta es la puerta por donde hemos ido. Y ahora vamos a subir, ¿no? Correcto. Tenemos más tablones de estos extraños. Que parece que se van a caer. No puedo subir por aquí. Genial. Bueno. De todas formas no hay nada. Tenemos una escalera. Tenemos tabloncillos ahí. Nada más. Por aquí. Muy bien. Pues nada. Subamos. Me gusta. Me gusta el juego. Así hay... Oh, aquí. Aquí podemos poner el engranaje. Ese era el nombre. Y la pregunta... Vale. Para que caiga la campana. Y claro. Tire todos los tablones y podamos pasar al sótano, ¿no? Y salvar a aquella gente. Vale. Aquí tenemos otra. No sé si se intercambiará. No. No se intercambia. Genial. Bien. Lógicamente. Lógicamente. Nos falta otro engranaje. Lo que pasa... Bueno. De momento lo vamos a poner aquí. Que no tiene mala pinta. Y el otro lo vamos a intentar poner aquí. Uy. Casi. Vale. Aquí a lo mejor... Aquí sí. ¿Lo ves? Y este chiquitito... ¿Podemos quitarlo? No, no. Ah, lástima. Vale. Vale, 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 vale. Obviamente nos falta un engranaje. Eso está clarísimo. ¿No? Tiene pinta, la verdad. Esto... Pues... ¡Oh! Madre mía. ¿Dónde está el engranaje? Que está en el quinto pino. ¿Lo veis ahí en la... En el tejado? Madre mía. En la parte superior izquierda. Madre mía. Qué locurón. Vale, vale, vale. Supongo... Supongo que... Yo ya lo sé, ¿vale? Supongo que si le damos ahora la campana sonará. O eso espero. Creo que no va a sonar. Pero bueno. Si suena la... La pieza que nos falta debería caer. Pero no nos cae. Vale. Además esta no es aquí. Será aquí. No, 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 no. Me cago en panini. Fuera de aquí. Fuera de aquí. ¿Qué cojones? No podemos quitar esta. ¡Oh! Sí podemos quitar esta. Genial, genial, genial. Vale. Eh... Ponemos... No, no. Quiero... Ahí está. Y poner esta aquí. Ahí está, creo yo, ¿no? No lo sé. A ver. La chiquitita... Que la pongamos aquí da igual porque no va a hacer efecto. A ver. Es que está claro. Vamos a ver. Necesitamos pillar lo que viene siendo la última pieza. O si no, no podremos, ¿no? Porque... O a lo mejor sí podemos. Espérate. Es que creo que no podemos. Vale. Ahí hay una paloma. No. ¿Cómo? ¿Lol? Paloma mensajera. Amigo, a lo mejor una paloma que se choqueó o algo. Pero claro. ¿Cómo hacemos eso? Ah, amigo. Vale. Ya he caído. A lo mejor si le pegamos un golpe. Claro, eso era. Me cago en todo. Sí, tonto. Bueno. No tan tonto porque al final lo he conseguido, ¿no? Pero bueno. En este momento... Ah. He estado lento. He estado bastante lento. Vale. Eso está ahí. Y esta hay que cambiarla por esta otra. Perfecto. Y esta ya, pues, únicamente aquí. Y esta aquí. Genial. Y ahora, campana hacia abajo. Creo. Pum. 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 Genial. Pues nada. Hasta luego. Perfecto. Eh. Lo de la paloma que me ponía ahí al lado, no lo he llegado a pillar. ¿Lo veis? Esto es lo que os decía, que iba a caer y podíamos salvar a estas grandes personas. Por decirle de algún modo. Aquí habrá algún objeto, seguramente. Lol. Vale. Tenemos que salvar todavía a esa persona que hay. Esto es para parar el gas. O airear la habitación. Muy importante, ¿no? Que había aire ahí concentrado. Así que venga. Subimos. Eh. Rompemos. Ah, no. No hace falta romper. Vale. Aquí no hay nada, ¿no? Vale. La verdad es que no estoy viendo ningún objeto. Hola, señor. Te voy a currar. Venga. Un poco de cloroforma ahí. Y. Bueno. Cloroforma no. Betadine, ¿no? Supuestamente. O alcohol, ¿no? No lo sé, la verdad. A ver. X a lo mejor. ¡Uh! Se complica. Los dos a la vez. Guay. Toma, chaval. Que le estamos desencajando la rodilla, ¿no? Algo así. Vale. Ahora hay que afianzar. Madre mía, que no lo he hecho bien. Afianzar esa rotura. Parcial, supongo. Y. Venga. Madre mía, como le hemos vendido a la pierna. Parece media momia. Y ahora, por último, un traguito, ¿no? ¿O no? ¿No? Ya está. Venga. Ya. Ya que estás en una iglesia, te podía haber ayudado. Dios, ¿eh? Ojo. Pero bueno, ¿eh? No hace falta. Tranquilo. Ya te ayudo yo. Y por aquí salimos a la parte exterior, pero por otro lado. Antes estábamos en esa parte izquierda y ahora salimos por la derecha. Está guay. ¿Aquí tenemos algo? Este, no sé. Ni idea. Vemos mucho humo. Y vemos vistas. Guay, guay, guay. ¡Oh! Corre, 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 corre. Me he quedado ahí parado, pero esto es de correr. Vámonos. Y aquí hay para meter... ...una planca. Y conseguiremos algo de este pozo. ¿No? Supongo. Aquí no hay nada. Y aquí tampoco podemos conseguir nada. Así que todo estará dentro de este... De esta casa, ¿no? ¡Oh! Esta es nuestra casa. Este es nuestro abuelo. Creo. Nuestro padre. La verdad es que ahí estoy un poco extrañado, ¿no? No sé si es nuestro padre o nuestro abuelo. Creo que es nuestro abuelo. Y por eso vamos a buscarlo. Porque él estaba en el dirigible, si os acordáis. Y ahora lo que estamos buscando es a nuestro padre. Que está por aquí. Supuestamente. Me pica... Un momentito. Me pica la... La cabeza. Y... Y ya está, ¿no? O sea, supuestamente aquí tiene que estar nuestro padre. Aquí no podemos pillar nada. Por aquí podemos bajar. Que creo que hemos venido por otra parte. Un jarrón. Aquí una chica. Y esto es para empujarlo. La pregunta es... Empujarlo... Pues para un lado solamente. Para este lado supongo. Porque... Otra cosa no va a ser. Más que nada porque no nos deja pasar. Venga. Quiero subirme. Ahí está, vale. Vale, pues nada. Sigamos subiendo entonces. Aunque no me llame esto. Venga, vamos a subir de verdad. O sea, vamos a ir por la puerta que habíamos visto allí a la derecha. O en el fondo. Y subimos. Perfecto. Aquí tenemos algo. ¿Una planca? No, ¿no? Aquí una bandeja. Aquí una alfombra. Y aquí un reloj. Genial. Vale, espejo. Aquí tendremos algo. Bien. Vale, pero es coleccionable. No es de utilidad. ¿No? Entre comillas. Vale, 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 vale. Aquí tenemos una lámpara. Y por aquí, ¿qué tenemos? Un cuadro. Dos, seis. No tengo ni idea. Aquí, mira cómo se asoma. Cuidado, no te vayas a matar, mujer. A ver. Aquí tenemos las pirámides de Egipto. Supongo. Porque son tres, ¿no? Y a la chica esta, ¿cómo la salvo? Me cago en panini. No sé cómo salvarla. O sea. Porque. No, no tengo ni idea de cómo salvarla. No, no tengo ni idea. Ahí estoy un poco yo. Hmm. Que no sabría qué hacer. Porque por aquí no se puede ir. Y aquí tenemos un espejo que no refleja. ¿Os imagináis que el espejo refleja? Y por tanto nos vemos nosotros mismos. No el jugador. Sino. El que lo controla. Estaría muy, muy guapo ese, ¿no? Porque claro. Como lo tenemos mirando para acá. Estaría guapo ver como una especie de cámara siguiendo a la chica. Estaría eso. Fuh. Interesante. ¿Aquí podemos romper esto? No. ¿Por aquí podemos ir? No. Pues no tengo mucha idea. A lo mejor hay que romper esos tablones. Pero me da a mí que no. De todas formas. O sí. Tiene pinta de que sea rompiendo los tablones. Pero bueno. No sé. A lo mejor ahora pillamos algo. Un caballo. No sé. ¿Vale? Me cago en todo. Me cago en todo. Ojo. Ahí hay un cuadro de 1, 4. Amigo mío. O sea. Que el cuadro que hemos visto arriba. El cual ponía. Eh. Dos. Cuatro. ¿Puede ser? Un dos y un cuatro. Sí. Creo que era. El dos. El número romano. Y después un cuatro. Me parece. La verdad es que no estoy para nada seguro. Al menos del cuatro. Del dos sí que estoy seguro. Pero del cuatro no. A ver. Aquí lo tenemos. Sí. Correcto. Y aquí a ver qué es lo que tenemos. No podemos pillar. Me imaginaba que esto iba a tener la. Ahora. La llave. Y creía que había que darle a la A para quitarlo de forma tranquila y sosegada. Y no dándole un porrazo. Pero bueno. Ha servido. Menos más que he probado lo de darle porrazo. Porque si no. Madre mía. A ver cómo salía yo de esta. En fin. A ver. Esto no puedo hacer nada. ¿No? Sí. Claro. Está eso obstruido. Eso ya lo sé. Compañera. Lo que yo creo que hay que hacer es destruir esto. Pero claro. No sé muy bien con qué. ¿Esto ahora puedo hacer algo? No. ¿No? Vale. Y aquí ya tendré la llave. Son pistas sutiles. La verdad es que están bastante bien. ¿Esto qué es lo que? ¿Qué cojones es esto? No tengo ni idea. A ver. Esto se puede caer. Pero no da nada. ¡Oh! Y ya está. O sea. No tenemos más nada. Libro. Es un libro. Es un libro. ¿Y esto qué es lo que era? Esto es una especie de tren, ¿no? ¿Qué hemos pillado? Lo que hemos pillado no nos sirve, ¿no? Creo. No entiendo nada. No, 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 no. No entiendo nada. No, 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 no. Vale. Y por aquí no podemos ir, no podemos ir al salón. Me cago en panini. Vale. Un libro. Me quedo con la... Con lo del libro. Y aquí no hay nada en la sombra, ¿no? Debajo. Me da a mí que no tengo ni idea, ¿eh? Jarrón, espejito y por aquí nadita. ¡Oh! Me da coraje, me da coraje. Y aquí nada, ¿no? Pues no. Vale, vamos a salir de esta casa. Pero no vamos a poder seguir para adelante, ¿no? Creo. Porque aquí este reloj... Nada, es que no, no tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Vosotros se os ocurre algo? Porque a mí no, ¿eh? Porque aquí a la derecha... Voy a inspeccionar otra vez de nuevo, pero por última vez. Porque aquí a la derecha no tenemos nada. O sea, a lo mejor salir por aquí, ¿no? ¿Lo veis? Y por aquí no tenemos... Ah, amigo, una escalera. Menos mal que he inspeccionado. Menos mal. Estoy ese gato perdido. ¡Oh! Y aquí tenemos el 3-8. Hemos ido... Ah. Por curiosidad. Bueno, no. Da igual. No voy a subir. Hola. No pillo nada. ¿En serio? ¿En serio? Bueno. Vemos ahí un pergamino y una paloma. Y aquí vemos una manivela. La cual... Es... De combinación. Dos. A ver. Dos. No me deja. A ver. No sé cómo es esto. 3-8 a lo mejor. Puede ser. Que me lo digan ahí. Es que no, 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 no. Es que a lo mejor es como los telefonillos antiguos, ¿no? Que hay que dejarlo un... Ah, amigo. Amigo. Vale, vale, vale. Ya sé cómo es. Entonces será el 3, ¿no? 3-8. Se está complicando tela. A ver si la tercera pista... O sea, me han dado tres... Me han dado dos pistas, pero estas dos pistas no me valen para nada. Porque ya las sé. O sea, es lo que llevo haciendo todo el rato. Lo que pasa es que no sé si hay que esperar un intervalo de tiempo o algo. Vale, por fin. A ver, a ver. Ojo con la tontería. 4, luego 6 y luego... ¿Cómo? ¿Por qué 4-6? Vale. Lo único que no he probado ha sido los números con los números y los números romanos con los números romanos. O sea, 1-2-3 y 4-6-8. Fijaos que aquí me dice que 4-6-8 está mal. Por lo tanto, es 1-2-3. ¿No? O eso entiendo. Pero claro. 1-2-3 no va a ser porque... Ah, pues mira. A lo mejor sí. Pues sí. Va a ser 1-2-3. Me cago. Ah, pues no. ¿Lo veis? Es que no es. Me cago en todo. 4-6-8 tampoco va a ser. Vale. O sea, lo que me está diciendo es que... Ah, pues sí. ¿Por qué me... ¿Por qué ponía...? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué en la pista ponía... Eh... 4-6-8 mal? ¿Por qué ponía mal? Porque eso pone una X de mal, ¿no? Ah, no. La X esa es simplemente para cerrar la ventanita. Vale. Bueno, pues nada. No había probado los números y las... Tenía que haber seguido probando, pero no era por... Ah, en fin. Me da coraje. Uh, aquí vemos... Todo el recorrido que prácticamente hemos hecho durante el juego. Todas las maquinarias que han llevado a cabo. Para la destrucción. Y aquí encontramos una palanca... 2-L. Vale, 2-L. Ah, vale. Esto es una fórmula química, supongo. 2-T-Cloro, si no me equivoco. Y aquí tenemos la palanca. Genial. Vale. Y ahí tenemos dinamita. La cual tendremos que bajar o algo. Porque no podemos... ¿No? No sé muy bien... Cómo es. Aquí es donde estaban haciendo todo el experimento y tal. Y bueno, pues... También pensando el que hacer y demás. Esto supuestamente se debería cortar o algo. Pero claro, eso está en otra parte. En una parte superior, además. Por lo menos la cuerda, ¿no? Una parte superior que vamos a ir ahora. En fin. Esto, claro. El 8 también es que está marcado en plan dorado. ¿Lo veis? 4. Ahora me doy cuenta. Claro, ahora me doy cuenta muchísimo más rápido. ¿Lo ves? 2-6. Aquí va a destruir la casa. Fijo. Ah, pues no. Creía que iba a destruirla para poder salvarla. Pero es que... Va a ser complicado. Uh, me he quedado atrapado. Vale. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Y esto todavía no se puede destruir. Pero bueno. Es lo que hay. Esto tampoco. Uh, qué chungo. O sea, tenemos que ir entonces por la ventana. Supongo, ¿no? Porque otra cosa ya... Vale, es por aquí. De momento necesitábamos una palanca. Si mal no recuerdo. Para el pozo. El pozo. Que tiene granadas abajo. Seguramente. Ya veréis. Y ahora, pues simplemente pillaremos la granada. Y destruiremos. Fijaos. Oh, sí señor. Sí señor. Sí señor. Espero no fallar. Porque tendría que volver para abajo. Así que nada. Tenemos que colarla arriba, supongo. No solo arriba. Sino aquí abajo también. ¿No? Digo yo. Vale, espérate. Que no me acuerdo de cómo se lanzaba. Con A. Vale, a ver si se destruye la mesa. No creo que se destruya. Ah, genial. Pues me he quedado sin... Me he quedado sin granadas. Pues nada, tenemos que volver. Pillamos la granada. Ojalá pudiese pillar varias. Pero no, no puedo. En fin, da igual. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver si ahora si la tiro desde arriba se destruye. O sea, desde arriba no, perdón. Desde aquí al lateral. Y colándola. Que yo creo que debería, ¿no? Genial. Que algo me dice que se va a caer todo. Vale, genial. Una cosa menos. Oh, y también se ha quitado por arte de magia la de abajo. Ah, pues mira. Guay. Hola, mujer. ¿Estás bien? Esta tiene que ser alguien importante, creo. O algo. No lo sé, la verdad. Pero bueno, traga, traga, traga. ¿Ahora Y? No. Vale, más sustancia estas que son buenas. Guay. Y guay. Está bien, está bien. Los minijuegos mejoran, ¿eh? La dificultad, la verdad. No me lo imaginaba para nada. Está muy guay lo del cardio. Respira. Ahí está. ¿Qué está haciendo por debajo? ¿Veis que tiene el brazo metido por la... Ah, no. Vale, vale. Chava. La institutriz le reveló que su padre... ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ahí está. Y ahí es cuando... Vale, vale. Perfecto. El destino los unió. Habían sobrevivido a la ira del enemigo. A sus disparos, bombardeos, ataques con gas. Ahora, tan cerca de su padre. Ana no iba a dejar que se le escapara. Madre mía, pues aquí lo vamos a dejar. La verdad, llevamos ya bastante tiempo. No sé cuánto, pero llevamos bastante. Sobre todo yo parado en el acertijo ese. Probando combinaciones de 1, 4, con 2, 6, con 3, 8. O sea, increíble. Pero bueno, tenemos aquí al perro y tendremos por aquí a los amigos. 15 de junio de 1915. Pista, diarios, hechos históricos. Y aquí vemos un poquito más de vida y muerte del Zeppelin. Y desfiguración facial. Pobrecito. El nota este... Va a estar mal para ligar. En fin. Reanudar, diarios, diarios, diarios. Y tenemos uno nuevo de Ana. Padre, ha sido capturado lo que nos han contado. Así que bueno. Ya estamos de nuevo, otra vez junto prácticamente. Y lo vamos a dejar aquí. ¿Dónde está Ana? No está. Uuuh, ha desaparecido. En fin, espero que os haya gustado. Y hasta más ver. Adiós. 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 Gracias por ver el video.